Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Siguiendo con la introducción a las artes, hoy vamos a continuar con la temática de los lenguajes plásticos. Actualmente la comunicación visual ha adquirido una gran importancia. La mayoría de los estímulos que recibimos son por medio de imágenes. La imagen es un elemento común en todos los lenguajes plásticos. Dentro de estos lenguajes plásticos tenemos el dibujo, la fotografía, la pintura y la escultura. Ahora bien, los elementos que componen al lenguaje plástico son los siguientes. El punto, la línea, la forma, el plano, la textura y el color. El punto es un elemento básico. Consiste en una marca sobre una superficie. No tiene altura ni longitud. Indica una posición. Puede variar de tamaño, de color o forma. Y al agruparlos pueden expresar formas y relieves. La línea es en esencia una sucesión de puntos, o bien es el rastro que deja el punto al moverse sobre una superficie. La línea no tiene altura, pero sí longitud y describe una dirección. Y la línea puede ser gruesa, delgada, homogénea, irregular, etc. La forma es una superficie con sentido o significado. Puede estar delimitado por contornos formados por línea. Bueno, dicho en cristiano, la forma es cómo identificamos a los objetos, ya sea por su silueta o contorno. La forma puede tener dos dimensiones, que es la altura y el ancho. Pero también existe la de tres dimensiones, que es altura, ancho y profundidad. El plano es una superficie de dos dimensiones, que puede ser medida en altura y anchura. Y es el espacio gráfico del que dispone el artista para desplegar los otros elementos plásticos. Si combinamos varios planos, puede construir elementos tridimensionales. Llamamos textura a la apariencia externa, que tienen todos los elementos gráficos y que podemos percibir por la vista. Cada superficie está formada por diferentes materiales. Pueden ser lisos, rugosos, ásperos, suaves, duros, blandos, etc. El color desde el punto de vista científico es la impresión de los rayos de luz que chocan los objetos y rebotan hacia nuestra vista. El color también es el pigmento o sustancia que se encuentran en todos los objetos de la naturaleza. El pigmento es lo que le da el color a nuestra piel, a nuestro cabello, al verde de las plantas, a todos los objetos que nos rodean. Estos serían los elementos básicos del lenguaje plástico, que como ven, pueden ser manipulados y maleables para crear diferentes obras artísticas. Y así expresar nuestras ideas y sentimientos a través de imágenes. A continuación pondremos en práctica lo aprendido. En una hoja de papel bond lo que va a hacer es dividirla en tres secciones iguales. En la primera sección va a realizar un dibujo sencillo a su gusto. Si quiere puede hacer este mismo que estamos haciendo. Una vez que termine el dibujo, lo va a pintar, pero en este caso lo va a pintar utilizando líneas de colores. Así como lo está viendo, utilizando líneas va a pintar su dibujo. En la segunda sección repetimos el mismo dibujo que hicimos, pero en este caso vamos a utilizar puntos. Como puede ver, vamos a hacer primero el contorno utilizando puntos. Una vez terminados los puntos, empezamos a pintar todo nuestro dibujo, pero en este caso, en vez de utilizar líneas, líneas, vamos a utilizar puntos de colores. Nuevamente en la tercera sección repetimos el mismo dibujo, solo que en este caso vamos a utilizar colores planos. Es decir, no vamos a utilizar ni siquiera contorno, sino que con puros colores planos vamos a realizar el dibujo. Y listo, hemos terminado. Aquí en estos tres dibujos hemos practicado lo que es la línea, el punto y el plano. Por último, no olviden ponerle su nombre, curso y sección. Muy bien jóvenes, así terminamos este video. Espero hayan emprendido. Cualquier pregunta o duda pueden hacérmelo saber. Y bueno, nos estaríamos viendo próximamente en otro video. Se cuidan. Bye, bye.